Adelante las conejitas, por favor, se viene el baile. Este baile es un regalo especial, me estaba contando Adelita. Es un regalo especial para Jota y para Samu. Muy bien. Es un baile infartante. Sí, totalmente. Es un regalo especial para ellos dos, así que atención. Bailan. Bailan las conejitas en tres. ¿Están listas, chicas? Sí, están coordinando. Dos. Impresionante el movimiento que tiene Adela. O sea, me llama la atención. Increíbles. Vos sabés que le estaba viendo y me llamaba la atención. Sí, no, baila bien ella. Tiene una coordinación espectacular. Imprecio, como Virgi. Tres, dos. No, no, Virgi ya está en otro nivel. No, ella a nivel Dios ya. No, ella ya es una especie de Jennifer López paraguayo. Madonna. Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Epa! Tres, dos, uno, ¡vamos! Con una... ¡Vamos! ¡Vamos! Mi mujer me estaba llamando, pero yo no conté a ti. ¡Vamos a besarnos! Porque yo estaba contigo perreando, y de ella me envié. Mami, mi hijo, pero la verdad, no sé por qué yo me fallé. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!